Hola de nuevo, bienvenidos a la parte 12 de Sonic and Sonic a Secretos Seguimos en Skeleton Room Ahora, devastación Devastación, derrota a 40 genios O sea, los 40 ladrones son genios ahora En la parte anterior encontramos a King Solomon Y ahora tenemos que derrotar a 40 genios Y encontrar su cuerpo O sea, los huesos hay que encontrar Seguimos con Yara Ahora, en este nivel tenemos que pisar palanca Para que aparezcan más genios Ahí está Dale Ahí, me fui para atrás Bueno, y siempre dicen esa frase Cuando dan muchas vueltas Y no tienen salida Van a decir lo mismo, van a ver Van a ver Bien Y ahora, esqueletos aparecen Cuando pillan todos los interruptores Un arma de fuego Bueno, y ahora Para abusar en la Wii Bueno, me compré un mando de GameCube Ya les cuento esa buena noticia Ya tengo un mando de GameCube Pero bueno, no está en buen estado Y bueno Pero más adelante me voy a comprar otro mando para guardar 2 Pero no pude guardar todavía juegos de GameCube Pronto los podré guardar Y no voy Ya Ya Otra vez usar la misma Si, dicen que hay un sitio senón que dice Sony que por eso me llaman Skeletor Blue Siempre dicen lo mismo en este nivel cuando das muchas vueltas quedan 6 1 me queda Listo Una misión menos No, da la misión Siempre de bronce ganan las medallas Rallador Bueno, disminuye la pérdida de velocidad cuando derrapas Buenísimo Bueno, ahora hay que buscar los huesos De ahí A ver Otro ring Es vial Oh, este es un gran rink Se siente como la luz Pensar que esta pequeña rink Puede causar tanta dificultad ¿Quieres decir? La rink Such gran poder Puede traer a la gente Entre la felicidad O la misión O la misión O la misión Por ejemplo Esta rink Parece que es un gran deseo Eso puede necesitar O quizás Puede ser un gran deseo Puede ser un gran deseo No, 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 no 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 No, no No, no No, no No, no No Ahora Encuentra los huesos del rey O sea, él el king Del rey solo más ¡Gracias! 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 ¡Es cierto! Los huesos del rey. ¡Ay! Lo hice volar. Una bola gordita. Corri rápido. Ahí está. Un hueso. Quedan cuatro. Se vuelven a armar. Esos esqueletos cuando los matas. Y si, con el mando de él que compré. Bueno, lo compré en Mercado Libre. Con ese mando probé algunos juegos como... Dyer Zero Gravity. Super Smash Bros. Membral. Con los emuladores de Super Nintendo. Nintendo 64. Yo puedo jugar cómodamente. Ahora todo eso. Y a ver en este que sale. Uno más. Ya encontramos todos los huesos. Ahora... Hay que volver. A la habitación de donde está Neil Solomon. A la habitación de donde está Neil Solomon. Uy, hay una mano. Parece la mano de Neil Solomon. Bueno, no se ha hecho eso. Sí, creo que sí. Ahí nos envía otra zona. Hay. ¡Wow! ¡Qué bajador! ¡Y ahora! ¡No! ¡No fue a la mía! Se me estoy quedando sin pila Uy, por esta parte ¡Aole! ¡Viva! 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 bien ya falta poco ahí está, llegamos listos otro mealla de 11, dale absorción cancelada, al aterrizar tras un salto cancelado ganas experiencia salto de tapio, disminucia el tiempo de cargar y el salto cargado a ver ahí está, armado no 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 si no no Bueno, ahora hay que ir al palacio Pero eso lo haré en la siguiente parte Porque se me quedo sin materia Nos vemos, chau